Y la verdad es que muchos nervios los que se viven en este momento en la academia de nivel 1. ¿Por qué? Porque las chicas ya transitaron casi 4 meses de cursado todos los sábados de manera bien intensiva, con cupos limitados, como les decimos siempre, y estamos ya en una instancia evaluativa próxima a la clase de cierre que se hace al mejor estilo nivel 1. ¿Se acuerdan cómo hacíamos los training fashion tour? De esa misma manera hacemos el cierre de academia de nivel 1 para que ellas tengan una experiencia bien cercana con lo que sería un scouting. A ver, producción de fotos, peinado, peluquería, un catering excelente y un book divino que se llevan como cierre de esta jornada de capacitación. Ustedes acuérdense a todas las que nos están preguntando que quedan en los últimos lugares porque los próximos cursos con nuestro equipo comienzan en agosto. Así que si tenés ganas de empezar a prepararte, de empezar a potenciar tu imagen, hay muchas que vienen y dicen, che, bueno, yo no quiero ser precisamente modelo, pero me interesaría un curso donde yo aprenda a caminar con tacos, a hacer una buena foto, a tener un excelente maquillaje o aprende a resolver un peinado en dos minutos para salir. Si vos estás dentro de cualquiera de este grupo, te pones en contacto con nosotros a través de nuestro Facebook en nivel 1 o te venís un día, de paso conoces la academia en recta Martinole al 8627 en el primer piso, te inscribís, reservás tu lugar y a partir de agosto empezamos a trabajar con vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!